Y no nos cansamos de recorrer esta magnífica Expo Muebles Martón, Amay, con todos los metros cuadrados que tienen, más de 6 mil, mira nada más, qué bonito, los accesorios y todavía nos falta bastante. Sí, Debbie, yo volteé por todos lados y todo me encanta. Qué bonito, ¿verdad? Sobre todo, invitar a todos nuestros amigos para que se den una vuelta por acá y que vean lo magnífico que es toda la Expo Muebles Martón. Así es, todo un fin de semana largo de 10 de la mañana a 10 de la noche para que vengan y disfruten de esta gran maravilla de muebles que Expo Muebles Martón nos ofrece de él. Así es, súper fácil de llegar por el centro de exposición, acá al centro de exposiciones de Moroleón, bien facilísimo, hay señalamiento por todos lados de dónde es la Expo Muebles Moroleón, así que dense una vuelta por acá a la Expo Muebles Martón. Y sí, que se vengan todos nuestros amigos, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos.